Ah Esa es más alta de las papilas de la mitad Tranquilo, tu público me parado, te duele para allá ¿Qué es lo que es mi gente? La mujer es Gustavo Julio Cash, jugando la folla de ustedes Mi público, San Pedro, la gente fuerte Guayacara, quiero decir La gente tiene補łu, visita Muñoz, encima del bien Cuatro, 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 cuatro La mano y la cintura Vive, vueño y caracena Y la competencia, vuestra Bifino, fuerte en la caetera Y la competencia, fuera, fuera Vive, vueño y caracera Y la competencia, fuera, fuera Cintura, fuente, fuerte en la caetera Y la competencia, fuera, fuera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!